bueno yo aquí estoy con el viejo liopo mi amigo personal del papel lindo del 3 y medio pero me lo bendiga a todos ustedes pero la pregunta es verdad lo que me dijeron dígame que aquí en san pedro hay que cuidarse del coronavirus a donde aquí el papel lindo el papel y medio pueblo severino que yo me lo bendiga a todos y esa gente que quiere me dedica a quitar de la casa la casa que me mate